En la parte posterior. La línea áspera y el... Ajá. Ajá, eso es lo que va a destacar. Y luego, si vamos sobre esa parte de la línea áspera hacia arriba, ¿en cuántas líneas se va a dividir? ¿En tres? Tres. Tres, ajá. Y van a tener nombres específicos, ¿sí? Y serían como las líneas de trifurcación. Y dependiendo del lugar hacia donde vayan, es como se van a denominar. Dos de ellas tienen, digamos, un nombre en específico. Y se van a localizar por debajo de ciertas estructuras de la parte posterior de lo que sería la parte de la extremidad superior o epífisis proximal de lo que sería el fémur. Lo que sería la línea de trifurcación lateral que otro nombre lleva. Que sería... Ah, déjenme pongo aquí la imagen. Que viene aquí. ¿Tú velocidad glútea? Es la velocidad glútea o la línea de trifurcación lateral. Y esta se va a dirigir en dirección hacia él por debajo del trocánter mayor. Luego viene la línea de trifurcación media o denominada también como pectinia. Y esta se va a dirigir hacia la parte de lo que sería el trocánter menor, que sería aquí. Y luego vendría la línea de trifurcación medial o labio medial. Y este se va a dirigir prácticamente a lo que sería la parte inferior de lo que es el cuello. Y hacia la parte de abajo, ¿en cuántas líneas se va a dividir esta línea áspera? ¿En dos? En dos. Mi punto de referencia para que yo las pueda denominar, obviamente si está interna y externa, pero son mis cóndilos y están por encima. Entonces, esta sería la línea supracondilia medial y esta sería la línea supracondilia estelaral. Entonces, esto va a predominar sobre todo en lo que es la parte de la diáfisis en la región posterior o el cuerpo de lo que es mi fémur. Línea áspera hacia arriba se va a dividir en tres y tiene nombres en específico. Sobre todo aquí en esta parte, recuérdenme mucho hacia dónde van esas líneas y cuál es de alguna manera la parte de ese sinónimo de esas líneas. Disculpa, doctora, una disculpa. ¿Me podrías escuchar? Es que estoy en línea de espera. Ah, ya. Ah, gracias. Ay, ¿cómo es? Es que alcancé a conectarme. Ah, con la otra. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, ahí estaría esa parte, ¿no? Lo que va a destacar sobre todo en la parte de mi cuerpo. Obviamente, la parte anterior son sobre todo zonas de inserciones musculares en la parte anterior y más bien su superficie es, este, tiende a ser más plana, más lisa esa parte de la superficie, ¿sí? Ahora, ¿qué estructuras van a destacar en lo que se refiere a la parte de este, ¿cómo se llama? De lo que es la parte de la extremidad superior del fémur. ¿Esta qué porción sería? Es la cabeza. La cabeza. Y aquí encontramos lo que sería la fosita de la cabeza femoral. Luego viene el cuello anatómico. Y luego van a venir estructuras que vamos a encontrar aquí en esta porción de la extremidad superior. Recordar que va a haber una unión tanto en la parte anterior como en la parte posterior de unión a través de lo que sería mi trocánter mayor con mi trocánter menor. La que vamos a encontrar anterior es la línea intertrocanterica. Es nada más la línea. Y lo que se refiere a la parte posterior, la unión que va a haber entre el trocánter mayor con el trocánter menor, vamos a encontrar la cresta intertrocanterica. Y obviamente ahí van a ser zonas de inserciones musculares. De ahí de los relieves que van a tener cada una de estas estructuras. Y en lo que se refiere a la parte del trocánter mayor, aquí sobre todo van a resaltar varias zonas de superficie, de inserciones musculares o en un momento dado espacios o bloques que van a corresponder a la parte del trocánter mayor. Y aquí recordar que en lo que sería la parte del trocánter mayor, vamos a encontrar lo que se refiere a la parte de la tuberosidad glútea que correspondería a la línea de trifecta. La parte de la infurcación lateral que encontramos que viene desde la parte de la línea áspera para ascender en esa porción. Y luego encontramos también la zona de inserción del músculo piriforme, que son uno de los músculos pelvitrocantericos. Ahora que veamos los músculos de la región pélvica. Y vamos a encontrar aquí un espacio, que sería la fosa intertrocanterica, que ahí es donde van a llegar y se van a insertar posteriormente, como les mencionaban, los músculos de las regiones de los pelvitrocantericos. Que sería el obturador externo, el interno y lo que serían los gemelos y en la parte superior lo que sería el piriforme. Y luego vendría aquí en esta parte inferior lo que sería el trocánter menor. Nuevamente aquí tenemos una vista anterior, vemos cabeza, el cuello, la parte aquí donde encontramos la parte del trocánter mayor, donde encontramos aquí la zona de inserción del músculo piriforme. Y veríamos el espacio que corresponde a la parte de la fuerza trocánterica y la unión que va a haber entre lo que es mi trocánter mayor con mi trocánter menor, esta es la línea intertrocanterica. Y ya mencionábamos que en la parte posterior encontramos lo que se refiere a la parte de la cresta intertrocanterica. Entonces, por ejemplo, aquí a nivel de lo que sería la parte de la cabeza, aquí es importante lo que encontramos aquí, lo que es la parte de la fosita. En algunos libros, creo que esta imagen es del Néter, la ponen como si fuera la fobia. Y aquí es donde va a ir el ligamento que va a unirse, permitiendo lo que es la articulación de la cadera. Va a haber un ligamento que va a haber aquí, ¿cómo se llama? Ligamento redondo o de la cabecita femoral, que va a ir a la parte del acetábulo, en donde encontramos ahí la porción cuadrilátera, que es la zona no articular de lo que es el acetábulo a nivel del hueso coxal, donde se va a unir este ligamento a través de esa porción, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere a la parte de la extremidad superior de lo que sería la parte del fémur. Doctora, perdón que me interrumpa, pero creo que hay gente en la sala de espera. Gracias por avisar. Ahora, si nos vamos a la parte de la extremidad inferior de lo que es la parte del fémur, aquí qué estructuras van a destacar en la parte anterior lo que es la parte de la troclea femoral, ¿sí? Donde vamos a encontrar, obviamente, aquí la parte de lo que sería el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial, que ya mencionamos, perdón, el cóndilo con el epicóndilo medial y el cóndilo con el epicóndilo lateral. Mencionamos que va a ser más voluminoso lo que va a ser la porción, en este caso, del cóndilo que está en la región lateral. Aquí, algo que es importante destacar es que aquí, sobre todo a nivel de lo que es el cóndilo medial, superior a lo que es la parte del epicóndilo, vamos a encontrar una saliente que sería el tubérculo del adductor. Y, obviamente, aquí en la parte anterior de lo que es la troclea, aquí va a venir lo que es la parte de la rótula. Viene aquí lo que es la parte de la base de la rótula. El vértice prácticamente va a ir alojado aquí, en este espacio, va a ir aquí lo que es la parte posterior de mi rótula, que va a ir y descansar aquí para formar posteriormente lo que se refiere a la parte de la articulación de la rodilla. Esta sería una vista posterior de lo que es la parte de la extremidad inferior de lo que es el fémur. Y aquí veríamos lo que sería el cóndilo lateral, el cóndilo medial, y este espacio que se va a formar entre estos dos, es este espacio intercóndilio. Y en la parte medial, prácticamente en la terminación de lo que sería la línea supracondilia medial, va a venir y se va a insertar. Aquí vamos a encontrar esta saliente que sería el tubérculo del adductor. Esta sería una vista lateral, en donde veríamos la parte de lo que se refiere a la parte de los cóndilos. Y aquí en la parte posterior, pues vamos a encontrar la zona de inserción de los músculos de la región posterior de la pierna, que serían los gastrocnemes o gemelo medial y lateral. Aquí vemos cómo está un poco la parte de flexión, lo que es la parte de mi epífisis distal, de lo que es la parte del fémur. Y vemos aquí cómo a través de lo que es la zona de la troclea, obviamente aquí está la parte del cartílago, en donde posteriormente va a estar aquí alojada la parte posterior de la parte de la rótula, permitiendo lo que es la articulación de la rodilla con la parte de la extremidad superior de lo que es la parte de la tibia. Ahora, si nos vamos a la parte de los huesos, aquí nuevamente retomamos. En la cara anterior, la unión entre el trocánter mayor y el menor es línea intertrocanterica. La unión entre el trocánter mayor y el menor en la parte posterior es la cresta intertrocanterica. Vemos cabeza, cabeza, cuello, cuello. En la parte del trocánter mayor encontramos la zona, una superficie donde se inserta el músculo piriforme y veríamos lo que es la parte de la fosa trocánterica, donde van a llegar prácticamente cinco de los músculos de la región pelvitrocanterica. Si nos vamos hacia la parte inferior, viene aquí lo que es la parte de mi trocánter menor. Y en la parte inferior, en la vista igual, la troclea. Aquí, por ejemplo, lo denominan como la parte de la superficie patelar, donde descansa la parte posterior de lo que es la parte de la rótula. Patela es el otro nombre que puede tener la parte de la rótula. Y vemos como en la parte de la parte inferior, a nivel de lo que es superior al epicóndilo medial, vamos a encontrar el tubérculo del aductor, el tubérculo del aductor, el cóndilo medial, cóndilo lateral y la superficie intercóndil. La rótula, recordad que tiene una base superior con sus bordes lateral y medial. Va a estar en la parte de la superficie anterior, más bien tiene en la distribución líneas de tipo vertical, que es la zona de inserción por donde pasa el músculo, perdón, la inserción común del cuadriceps a través del tendón rotuleano. Y luego vendría aquí la cara posterior, que esta parte es donde va a descansar sobre la superficie de los cóndilos de lo que es el femur. Ahora, ¿qué estructuras van a destacar en la parte de lo que es la tibia, chicos? Si nos vamos a la parte de lo que es la superficie posterior de la tibia, hay una línea, ¿cómo se denomina esa línea? ¿Es la línea del maleolo? No, en el cuerpo, en el cuerpo. El maleolo lo encontramos en la extremidad inferior. En la parte posterior de mi tibia, ¿qué estructura? Ah, del sóleo. La línea del sóleo, ajá. Y obviamente el foramen nutricio es lo que va a destacar en la parte de la tibia, en el cuerpo. En la parte anterior, igual vamos a tener, de alguna manera, una de las caras de la tibia, que va a ser prácticamente subcutánea, es una zona donde no hay prácticamente una inserción en musculares, sino que simplemente más bien está recubierta por la parte de la piel. Y esa sería la cara medial donde vamos a encontrar esa superficie. La pata de ganso. Y ahí encontramos en la parte superior la pata de ganso, que va a estar ahí. Y ahora que veamos lo que son los músculos de la parte del miembro inferior, vamos a ver ahí cómo llegan esos tendones de la pata de ganso. Y es esta aquí, esta parte. Entonces, esta es la porción de mi tibia en la cara anterior. Esta es la parte subcutánea, que va a corresponder a la parte de la cara medial. En la cara lateral prácticamente vienen adosados los músculos que corresponden a la parte de la región anterior de lo que es la parte de la pierna. Y superior a esta encontramos la zona de inserción de los músculos de la pata de ganso, que sería el sartorio, el gracil y el músculo que viene de la región posterior. Y de esa parte lo que sería el músculo semitendinoso y va a venir localizado aquí en esta parte de la porción. Y la parte posterior, pues lo que va a destacar va a ser la línea del sol, que veríamos aquí. Esa es la línea del sol. En la parte posterior. Eso es lo que destaca en la parte del cuerpo de la tibia. Aquí nuevamente la parte de los bordes. Ahora, esta porción de lo que es la extremidad superior de la tibia o macizo tibial es esta superficie que estoy yo viendo y esta es mi vista superior que yo voy a tener de la parte de mi tibia. Entonces, ¿ahí qué estructuras van a destacar? Obviamente lo que serían las carillas articulares superiores, que se refiere a la parte del cóndilo medial y del cóndilo lateral. En relación a volumen, va a ser mayor el volumen de la carilla articular de la tibia en la cara superior, de lo que sería la medial, debido a la dimensión que en este caso tiene el cóndilo medial. Luego, si nos vamos a este mismo espacio que tenemos dentro de la carilla superior, encontramos aquí dos salientes. ¿Cómo se llaman esas salientes? ¿Tubérculo intercondilio? Ajá, y son dos. Tenemos uno medial y uno lateral. Entonces, están esos tubérculos intercondilios. Y aquí va a formarse una escotadura intercondilia, que van a ser la zona de inserción de los ligamentos cruzados. Y luego, a través de esta parte anterior y esta posterior, se forma un espacio triangular. Esta sería anterior, puesto que aquí en la parte anterior vamos a encontrar la tuberosidad de la tibia. Entonces, aquí se forma un área triangular, que va a ser en este caso la área intercondilia anterior o superficie intercondilia anterior. Y un poquito de menor dimensión va a ser lo que se refiere a la parte del área intercondilia posterior. Aquí tenemos una vista de frente de lo que es la parte de la epífisis proximal o extremidad superior de lo que es la parte de la tibia. Y aquí veo esos tubérculos, ¿sí? El tubérculo intercondilio lateral, el medial, la escotadura intercondilia. Este se refiere a la parte de la carilla superior, donde va a descansar mi cóndilo medial. Y aquí en esta parte sería la superficie donde estaría el cóndilo lateral. e inferior, voy a encontrar esta estructura, esta saliente, que sería la tuberosidad de la tibia, que la encontramos aquí sobre esta parte, ¿sí? Entonces, aquí vemos lo que serían los tubérculos, intercondilio medial y intercondilio lateral. Y ya propiamente, pues, estos serían lo que son los cóndilos tibiales, ¿sí? El cóndilo tibial medial, el lateral, y sobre esta parte de la superficie, aquí prácticamente en esta zona de transición de lo que es el cuerpo, con eso es donde va a venir la zona de inserción de los músculos que conforman la pata de ganso, ¿sí? Y aquí inferior encontraría la tuberosidad de la tibia. Y luego, ahora sí, lo que se mencionaba, ¿qué encuentro yo en la superficie de mi extremidad inferior de la tibia? Y sería este, mi maliolo interno, de lo que es la parte de la tibia, y sobre la parte de la cara inferior de lo que es la parte de la tibia, obviamente aquí sobre la parte de la extremidad inferior, van a venir surcos, por donde van a venir los músculos que corresponden a la parte de la región lateral de la pierna, que son el peroneo largo, peroneo corto, y en la parte posterior va a venir el surco, donde va a venir aquí lo que sería el tendón del músculo tibial posterior, que serían de los músculos profundos de la región de la pierna, y también los surcos que corresponden al músculo flexo largo del dedo gordo, van a formarse esa parte de esos surcos. Y recordar aquí, junto con esta parte lateral de lo que es el epífisis distal de mi peroné, aquí qué hueso se va a articular de la región del tarso. ¿La tróclea? ¿La tróclea de qué hueso? ¿Del pie? ¿De qué hueso? ¿Qué no es el astrágalo? El astrágalo. Ah, sí, el astrágalo. Sería la superficie que corresponde a la cara superior y específicamente se llama tróclea del astrágalo. Entonces, aquí es donde se va a venir formando la articulación del tobillo, la taloclurana. Luego, ¿qué destacaría en la parte de lo que es mi peroné? Es un hueso largo igual, tiene la parte de su cuerpo o su diáfisis, son zonas de superficie musculares y ¿cuáles serían las porciones de mi extremidad superior o de lo que es la parte de mi peroné? Aquí en esta parte está la parte superior de mi diáfisis, pero aquí, ¿cuáles serían las porciones de lo que se refiere a la parte de mi extremidad superior del peroné? ¿Qué porción de mi extremidad superior es? Es el vértice. El vértice. Luego, esto sería la cabeza y el cuello. Entonces, esas son las porciones que va a tener la parte de mi extremidad superior de lo que es la parte del peroné. Entonces, cabeza, bueno, aquí es un poquitito diferente el vértice y lo que es la parte del cuello, viene la diáfisis y luego se viene a la parte inferior de lo que es la parte de mi extremidad inferior de lo que es el peroné. Ahí, ¿qué estructura es la que va a destacar en esta porción de lo que sería el peroné? ¿El maliololateral? El maliololateral, sí, que vendría aquí. Y estaría un poquitito más si nos vamos propiamente a esa medio como techito, casita, donde se va a articular la parte de la troclea de lo que es el astrágalo, tiende a descender un poquito mayor lo que es la parte de lo que es el maliololateral, y es lo que podemos tocar nosotros de manera subcutánea en la región del tobillo y el huesito que es el que sobresale más, ahí correspondería esa porción. Luego, ¿cuáles son los huesos que van a conformar mi fila posterior de lo que es la parte del tarso? ¿Cuál es la primera fila del tarso, chicos, que forman la parte del talón y la articulación de lo que es el tobillo? El astrágalo y calcaneo. El astrágalo y calcaneo, sí. Por la situación en la mano, cuando hablamos de filas, hablamos de la primera fila y por la posición anatómica que yo tengo en este caso de la mano, sería la fila donde viene el escafoides, el semilunar, el pisiforme y el... ¡Ay, se me olvidó todo! Sería en sentido superior o fila superior y la inferior se le da el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Sería mi fila inferior, a diferencia que por la posición en la que está mi pie, entonces yo hablaría de mi primera fila del tarso y va a ser el astrágalo y lo que sería la parte del calcaneo. Aquí. Ahora, de aquí, la cara superior del astrágalo o las porciones que va a tener en este caso mi astrágalo, sería esta lo que sería la troclea. Esta sería la porción de mi cuerpo y esta sería la porción de mi cuello. En la parte inferior va a articularse con lo que sería mi otro hueso que conforma la porción de los huesos de la región del tarso de la región posterior que sería la superficie superior o la cara de la superficie superior de lo que sería la parte de mi calcaneo. Aquí estaré viendo yo una vista Sería una vista superior de la región del dorso del pie. Aquí está esta parte de lo que se refiere a la troclea de lo que es mi astrágalo. esta es una vista lateral aquí veo la troclea y sobre esta cara esta esta y esta esas serían las caras maleolares aquí sobre esta zona en esta parte iría la parte interna de mi maleolo interno y aquí en esta parte de la cara maleolar del astrágalo iría la porción interna de mi maleolo externo que serían las partes distales de mis extremidades tanto de la tibia como de la parte del peroné. ¿Sí? Déjenme ver con qué huesos se va con qué huesos se va articular mi cara anterior de mi astrágalo este qué hueso es? Navicular el navicular ajá y con qué hueso el mi cara anterior se articula mi calcáneo ¿Cuboides? Con el cuboides ¿Sí? Entonces esto es de lo importante que hay que aprender de estas parte de las porciones de articulación de esta primera fila posterior de lo que es el astrágalo en la parte superior a través de las caras maleolares tienen se inserta las caras internas tanto del maleolo externo como del interno esta sería la cara superior corresponde a la troglia mis porciones del astrágalo va a corresponder a la porción del cuerpo cuello y propiamente lo que es la zona de la troglia y obviamente la cara inferior se va a articular con la cara superior de lo que sería el calcáneo que sería en este caso el que se encontraría inferior y formando propiamente la parte de la tuberosidad de lo que es la parte de mi calcáneo formando lo que es la porción del talón ¿Sí? Este va a estar rodeado posteriormente por el ligamento o calcáneo o el talón de Aquiles o ligamento de Aquiles que va a corresponder a la parte del talón ¿Sí? Que sería la inserción común del músculo tríceps sural lo que serían las porciones de los gastrocnemios y lo que sería la parte del ¿Cómo se llama? del sole Estoy viendo las preguntas chicos Nada más recordando en la parte de lo que es la extremidad inferior del peroné encontramos lo que es la parte del del maleolo y ahí a nivel de lo que sería el maleolo externo Estoy viendo las preguntas me acordé Aquí sobre esta porción vamos a encontrar en lo que se refiere en la parte de la extremidad inferior de lo que es el peroné vamos a encontrar un surco y una fosa ¿Sí? que vamos a encontrar aquí en la extremidad inferior de lo que es la parte del peroné y hablábamos que en la extremidad inferior sobre todo lo que van a destacar en la parte de la extremidad inferior de lo que es la tibia encontramos surcos de inserciones musculares de tendones que vienen de la región posterior Luego nos vería vendríamos esta es la parte de mi astragalus ¿Sí? Esta sería la superficie anterior esta sería la cara superior ¿Sí? Este y luego vendría aquí lo que sería la parte del cuello y todo esto lo que sería la parte del cuerpo Esta es una vista lateral donde vemos igual la troclea el cuello el cuerpo como anteriormente se va a articular con el navicular ¿Sí? Y luego veríamos lo que es la parte de mi calcáneo esta sería la cara superior sobre esta zona la cara inferior del astragalus donde se va a articular y va a haber un surco del calcáneo que junto con el surco inferior en la parte de la astragalus van a formar un canal y luego ya propiamente van a va a venir aquí lo que son esta parte posterior de lo que sería la tuberosidad del calcáneo ¿Sí? Y aquí estaríamos teniendo una vista de la cara inferior ¿Qué estructuras van a destacar en la cara en la cara inferior del calcáneo? El tubérculo del calcáneo todo esto es la tuberosidad del calcáneo es tubérculo y todo esto es la tuberosidad en la cara inferior del calcáneo y aquí sobre todo vamos a encontrar otras superficies óseas en la cara inferior que sería la apófisis medial y la apófisis lateral de lo que es la parte de mi calcáneo ¿Sí? Aquí en la cara inferior vamos a ver también que se forma un surco por donde va a pasar el surco del flexo largo del dedo gordo ¿Sí? Y luego en lo que son los huesos de cuboides y el navicular en la parte inferior vamos a encontrar tubérculos en esos huesos en la cara inferior cosa que no encontramos ni en él las cuñas que en este caso ni la vamos a encontrar tubérculos a ese nivel pero a nivel del cuboides y de lo que sería el navicular vamos a encontrar en sus caras inferiores unas tuberosidades que son zonas de inserciones terminales de los músculos en este caso del peroneo largo que corresponde a la parte de los músculos de la región lateral ¿Sí? Ahora si nos vamos a la parte de lo que es aquí la parte de mi cuboides ¿Sí? Este es el navicular o escafoides y en la parte del cuboides en la cara anterior ¿Con qué metatarsiano se está articulando? Recordando que la manera en que yo voy a denominar en cuanto a números el miembro inferior es de la parte medial a la lateral entonces este sería primero segundo tercero cuarto y quinto metatarsianos entonces la cara anterior de mi cuboides ¿Qué metatarsianos se están articulando en la parte de la cara anterior? Cuarto y quinto ¿Sí? Ahora sobre la superficie anterior de mi navicular mis tres cuñas se van a articular en la parte anterior ¿Sí? Y aquí en este caso en la cara posterior de lo que sería mi navicular se va a articular con mi astrágalo y lo que sería la parte de mi calcáneo se va a articular con la cara posterior de mi cuboides ¿Sí? Este y recordar que la cara inferior de lo que sería tanto del cuboides como del navicular encontramos tuberosidades que son zonas terminales de las inserciones de los músculos que vienen de la región posterior de lo que es la parte de la pierna ¿Sí? Aquí en la imagen que están viendo ¿Cuál de los metatarsianos está encastrado rodeada está rodeado por las tres cuñas? ¿Cuál sería aquí chico? El segundo ¿Sí? Aquí lo que es la parte y sería específicamente la parte de la base del metatarsiano recordar que lo que es en las metacarpianos y falanges lo que es la extremidad este de en este caso la extremidad proximal de estos huesos se refiere a la parte de la cabeza luego viene su cuerpo y la parte de la extremidad distal o este inferior este o distal más bien va a ser lo que se refiere a la parte de la cabeza ¿Sí? Entonces el segundo metatarsiano está encastrado entre lo que serían las tres cuñas en el ángulo de esta parte del metatarsiano con la cuña lateral o cuneiforme lateral propiamente lo que es la parte de su base tendría la cuña media y lo que es el ángulo de la parte medial del metatarsiano de su base va a estar encastrado en la parte de la cuña medial entonces esto es importante destacar en relación a los huesos que corresponden al tarso y la relación que guardan aquí en este caso con los metatarsianos aquí en este caso mi primer metatarsiano se va a articular con la cara anterior de mi cuña medial y lo que sería mi tercer metatarsiano va a articularse con la parte anterior de mi cuña lateral o con informe lateral si entonces esto sobre todo lo que necesito que se como que se aprenda a mí no tengan esa parte como que tengan esa memoria visual específicamente de estos de estas de en relación a los huesos del tarso esto si con qué estructura se articulan las caras anteriores del cuboides de las cuñas cuál está encastrado de los metatarsianos con las tres cuñas cuál de los huesos en este caso de esta fila del tarso van a tener una tuberosidad en la cara inferior que en este caso sería el cuboides y el escafoides y obviamente en relación a la parte de las porciones que tienen cada uno de los huesos de la fila posterior de lo que se las traga dependiendo de qué superficie va a ser maestra mande este hueso cuboides y el escafoides y las uñas forman parte de la segunda fila de los y la segunda fila y que por situación sería tu fila anterior ok esa sería segundo bloque de los huesos que conforman la parte del tarso y luego ya vienen los metatarsianos aquí en relación a esta parte luego como diferencias específicas que ya tendrían la parte de los metatarsianos este en la región plantar de lo que sería la parte de los metatarsianos este van a ver en la base de los metatarsianos va a haber este unos huesos sesamoideos en la parte inferior de lo que serían estos huesos de la cara inferior específica de los metatarsianos que sería de el dedo gordo en este caso y de lo que sería este específicamente sobre la parte de la región plantar aquí vamos a encontrar en la cara inferior del metatarsianos sobre todo a nivel de lo que sería la cabeza